Minutos antes de empezar la segunda votación, todo parecía apuntar que Fernando López Miras iba a ser investido presidente. La realidad fue que Vox volvió a votar no. Tras una reunión de más de cinco horas por la mañana de los tres partidos de la derecha, la formación de Abascal pareció dudar de lo que le ofrecían, aunque eso sí, aseguraban coincidir en la mayoría de puntos programáticos. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ser honestos. Es decir, pantomimas estas raras de, oye, mira, pues yo firmo en Tokio, tú firmas en Berlín y así no se nota. Oiga, pero ¿qué juego es ese? Si queremos constituir, y ya lo he dicho en alguna ocasión, si queremos constituir un gobierno que sea sólido y que pueda ser exitoso, no es un buen comienzo empezar con añagazas jurídicas y con postureo extraño. Pues claro que tiene que ser un documento que firmemos los tres, por supuesto. El Partido Popular se siente decepcionado con la formación verde. Teodoro García asegura que ellos ya no tienen nada que hablar con Vox. Un ridículo que se basa en ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el Partido Socialista. Esa ultraderechita cobarde que ha permitido hoy dibujar una sonrisa en las caras del señor Diego Conesa y Urralburu. Por parte de Ciudadanos señala a su portavoz que su aliado prioritario sigue siendo el Partido Popular. Pero Isabel Franco deja de nuevo todas las puertas abiertas, incluida la de unas nuevas elecciones. Para nosotros no cambia el escenario. El escenario es llegar a un acuerdo, mantener nuestro acuerdo con el Partido Popular y volver a apoyar la investidura de Fernando López Mirá, estudiar una vía con el Partido Socialista o ir a elecciones. Todas esas son las opciones que había el 27 de mayo y esas son las mismas opciones que se abren a día de hoy. Diego Conesa no perdió el tiempo y nada más acabar la sesión, presentó una petición ante el presidente de la Asamblea para que inicie una nueva ronda de consultas en la que el socialista se postula como candidato. El ofrecimiento, como hice el pasado martes y como también he hecho hoy, es franco y sincero para trabajar de manera inmediata en la otra alternativa, la única alternativa que puede aportar, que puede aportar estabilidad y que puede aportar sin ningún tipo de cortapisa la regeneración y el cambio político que necesita esta región. La nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios comenzará el próximo 15 de julio.